hola hola como están bienvenidos a mi canal y ya estamos de vuelta aquí en las actividades con el frito recomente 8 y hoy hoy tenemos más acciones de snow runner vamos a continuar con el trabajo que teníamos despejar el camino de el camino de la montaña y bueno pues bueno antes que nada un salito chico chicas gracias muchas gracias por el apoyo muchas gracias mil hasta ahorita 1100 y estoy grabando el mismo día que el anterior entonces esté una disculpa si no contesto pero estoy previniendo estas fechas de los 6 viene año nuevo entonces pues bueno para que tengan algo que entretenerse de repente se los se los hubo me entretengo un ratillo y vamos a continuar vamos a continuar antes de que se decida atorar esta cosa espero que pues nos trabajó bien el episodio anterior ya estoy un poquitín más tranquilo entonces bueno entonces ya decidí ahorita lo acabo de decidir y voy a llevarme este este de aquí nomás déjenlo acomodo bien para que se quede bien hay mero primero a ver acoplar vemos que un listo entonces llevo las vigas de metal entonces vamos a a ver vamos a poner esto qué ya no me enojo tanto pues está por aquí pero no sé si esté muy complicado el asunto y llevarlo por aquí espero que no espero que no entonces nos vamos a ir por aquí a ver vamos a ponerlo vamos a salir por aquí así 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 todo el camino todo el camino y deberíamos de llegar acá y rápido y presurosos ahí está ahí está listo pues nos ponemos en marcha ya estamos listos ya estamos listos racoon está en marcha vamos pues vamos con este que quitamos y nos vamos decidí llevarme este porque pues porque no lo sé el otro sistema sea muy pesado entonces dije bueno ya traemos las vigas de metal vamos a entregar esas vigas de metal y no sé si me hayan dicho ya que si se puede desmontar o cómo se pueden desmontar descargar esto sin tener que llevarlo a algún lugar o no sé si se tenga que utilizar así pero bueno entonces pues dije ya está aquí ya está ya está puesto ya está cargado entonces dije no está tan grande como el otro remolque entonces lo podemos llevar y así nos preguntábamos en el capítulo entero yendo y regresando pues no importa no importa ok ándale vámonos tranquilos vámonos tranquilos que es de noche a ver aquí a ver aquí así tranquilos porque aquí se se ponen un poquitito si es allá ya nos atascamos que no sea de los blanditos si eres los blanditos pero al menos podemos subir y los de las que sí está pesadito las ya no sé con qué se atoró pero bueno a ver vamos a sacarlo de de reversa vamos 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 para darle un poquitito más de de empuje dios 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 esto se va a poner feo no sé por qué elegí este camino ya estás caminando en serio a ver vamos a utilizar el la vieja confiable que te atoraste vamos 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 ándale es que ahorita de noche no se ve nada no se ve muy bien no sé si me atoré con algo o no aquí un poquitito más pegado porque el camino el camino no es confiable y aquí mero a ver si podemos ándale entonces ahora sí y ahora sí podemos poner lo que es un un anclaje acá al grande espero que sí sea grande no sé dónde me metí pero bueno ándale 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 vamos 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 ándale 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 ánd vamos 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 a dios mío no es un buen lugar para estar haciendo esto no me deja ok a ver darle para atrás ok pensando y repensando ya estás nos amaneció de acá no se puede no no se puede a ver es que se atora con algo pero no sé con qué a ver ahí más o menos la madre de dios vamos 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 Vamos, vamos. Ay, Dios santo. Dios, que esto está... Esto está que anijo. Vamos, vamos. Híjole. Que sea de los que aguanten. Vamos, vamos. Ay, madre de Dios. Ay, no, hombre, va a sacar esa piedrota. Va a sacar esa piedrota. Yo no puedo jalar el remolque. A ver. Pues parece que sí. Voy a intentar hacerlo así. A ver. Vas para adelante, vas para adelante. Sí, 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 sí. Vamos. Sí, 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 sí. Ay, Dios. No, no, no. Vamos, 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 vamos. Dios santo. Dios santo. Bueno, esta ruta no es muy... No es muy buena en ese sentido. Cuando traemos un remolque así. Pero ya. Ya libramos, ya libramos. Ándale, 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 ándale. Sí subes, sí subes, sí subes. Ya subiste, ya subiste. Bueno, al menos, al menos yo creo que sí entregamos las vigas de metal. Y ahorita vamos a ver si alcanzamos lo otro. Igual, igual. Pues nos extendemos un poquitito, no hay problema. No hay problema. A ver, quitamos esto y ponemos este. Para darle un poquitito más de velocidad al asunto. Ya que vamos de bajadita. Ay, madre de Dios. No, desde ahorita, vente por acá. Porque ahí si no... No vas a pasar. Ándale, así. Así, agarra vuelo, agarra vuelo, agarra vuelo, agarra vuelo, agarra vuelo. Ándale, ándale. Uy, Dios, Dios. Bueno, llegamos a la estación de combustible. Es que sí que se pone pesado esto. Medio la tosilla, un remolque así, la verdad. No sé si me hubiera presentado los mismos problemas el otro remolque. Ándale, 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 ándale. Si sales, si sales, si sales. Ah, maldita sea. Si sales, si sales, si sales. Dios, Dios. Es que se sale el mismo camión. Siempre sale el mismo camión, pero bueno. Ándale, 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 ándale. Ya salimos, ya salimos. Uf, uf. Híjole, nos acabamos casi, bueno, en medio tanque. Nos aventamos en medio tanque. Tranquilo. Ok. Vamos a cargar una vez. Lo que ves es que no cobran. No cobran el combustible. Auros. Listo. He querido ver a ver algunos otros youtubers que manejen SnowRunner, pero hay unos que no me, que no me terminan de convencer. Y hay otros que, pues, no me gusta tanto, así como. Mira. Sí, claro, pierde todo lo que llevas. Miren, es que por qué se atora, o sea, se atora con cualquier cosita. Mira. A ver. ¿Y por qué nos atoramos ahí? Porque perdimos el vuelo. Dios, Dios. A ver. Debe de haber algo de dónde agarrarnos aquí. Hijos de la, no. No hay dónde. Ah, sí. Vamos a aplicar la misma técnica del remolque. Ahí está. Y para adelante. Listo. Matínale. Ahí está. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Sí que está. Luego le faltan las dos baldosas de cemento. Madre de Dios. Miren, si me hubiera traído el otro remolque. Bueno, y vendríamos por otro lado. Aunque sí vendríamos por aquí. Ándale, ándale, ándale. Rápido, rápido, rápido. Entonces les decía este. No. He querido ver qué tanto se tardan en hacer las cosas. Cómo le hacen aquí, cómo le hacen allá. Pero quiero descubrirlo así tal cual. Tal cual. Entonces pues no, no quiero dar, no quiero spoilearme ni cómo hacerle ni por dónde pasarlo. Entonces pues bueno, acepto sus sugerencias, sí. Pero quiero descubrirlo por mí mismo. Listo, ya me lo llegamos, ya me lo llegamos. Písale, písale, písale. Aquí sé hay dónde meterlo para darle la vuelta. Ahí está, ahí está. Llegamos. Bien, entonces vamos a gestionar la carga. Ahí está. Pues ahí está. Nomás nos faltarían los bloques de cemento. Baldosas de cemento 2. Ok. Ok. A ver si, a ver si, a ver si, si caben aquí. Yo creo que sí caben aquí. Creo que sí. Vamos a ver para poder regresar. Regresaremos por aquí, por aquí. Y es que aquí están, pero. ¿Cómo las podría agarrar? No lo sé. No lo sé. Entonces tendríamos que darnos la vuelta otra hasta allá. Pero bueno, vamos a regresar. Por todo esto, así. Este vamos a ponerlo aquí. Que se ve que es para acá. Y luego, así. Así. Y luego nos dicen que vayamos a dónde. Dicen que vayamos acá. ¿Qué hacerán los de cemento? A ver. Entonces. Tendríamos que regresar por el mismo lugar. Que aunque sería de bajada, ¿verdad? Híjole, no sé. Porque dice almacén. Almacén. Pero ese almacén que. Vigas de metal. Piezas de repuesto. Baldosas de cemento. Ah, entonces. Dejen abrigo. O sea, estoy averiguando. Estoy averiguando. Aquí. Almacén. Vigas de metal. Ah, este nada más tiene vigas de metal. Con razón. Entonces sí tendremos que ir acá. Pues bueno. Nos aventamos en el viajecito. Pues. Que sería lo mismo. Igual voy a intentar. Irme por todo. ¿Puedo subir por aquí? Es que puedo subir por aquí. Pero no sé qué tan. Qué tan accesible sea esto. Y luego llegar acá. O darme la vuelta por acá. Así. Voy a intentarlo por acá. Igual ahorita veo. Igual que es de bajada. Y aquí vemos. A ver si nos vamos por aquí. Ay Dios mío. Sí, yo creo que por aquí. Así. Y aquí. Ok. Vamos pues. A darle la vuelta. A darle la vuelta. Entonces, a ver. A ver. Ahí todo chueco. Pero en fin. Pongo esto para batallarle menos. Ese rebotito que da. A ver. Ándale. Mero. Listo. 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 Quitamos esto. Y nos vamos así. Excelente. Vámonos. Ahí está. Ahí está. Igual que ahorita. Creo que no va a ser tan. Tan desgastante la bajada. Por. Porque vamos descargados. Vamos descargados. Entonces no creo que sea tan. Tan laborioso regresar. Igual que vamos de. De bajada. Entonces. Bueno. Se nota bastante ahorita. Ya que. Hasta el peso del. Del remolque. Nos va. Nos va ayudando un poquito. A ver si alcanzamos. Si no. Hacemos un episodio. No sé qué tan. O sea. Es que quiero hacer los. Los episodios. Este. De un tamaño normal. Ya ven. Este. Dejarlo en tanto y tanto. Y bueno. A ver. 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 Vamos 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 si la haces, si la haces empieza el volante está bien, está bien, entonces dijimos que por acá, por favor y ahora nada más ver si no nos matamos de bajada está bueno, o sea, la verdad, tengo que decirlo, está bueno el juego pero ahorita no se ha atorado ni nos ha dicho nada, o sea vamos, 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 vamos vamos, 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 híjole, aquí, aquí no sé si me vaya a atorar aquí la verdad no sé si me vaya a atorar porque si es voy a ir a terminar hasta acá ah, sí, vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos si subes, si subes vamos, 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 vamos híjole, sí que se pone se pone rudo el asunto ya son 30 minutillos ya son 30 minutillos, a ver pero creo que esto está un poquitito más 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 amigable es que esos remolques híjole, como que no no me gustan mucho creo que es mejor el otro pero como me, se me durmió y no supe cómo descargarlo pues ahora me aguanto con ese remolque demonios, siento así como que algo me me lastra hijo de su mouse a ver, creo que aquí es aquí es por donde podríamos irnos por ahí pero no, ni en sueños ni en sueños a ver ah, no, es por acá ok, ok ok vamos a intentar llegar al menos me voy a ir pegadito a los postes si, el camión si pasa bien el que no pasa es el remolque al menos hay dos postes aquí a ver para para ahorrar tiempo ahí estás mira mira ya pasaste ya pasaste agarramos tiempo ahí está anda anda, 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 si pasas, si pasas vamos al menos al menos a cargar a ver aquí pero es que si se pone se pone se pone feo y como lo dice por ahí y como siempre lo he dicho es de paciencia vamos 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 bueno de ahí vamos 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 ya subimos ya subimos bueno nos agarramos de acá enfrente ahí dios esto sí que es duro bien aquí está aquí está la subida aquí pero no sé si realmente sea una idea no yo creo que no yo creo que no para subir aquí no yo creo que no yo creo que no entonces si nos iríamos por acá a ver cómo nos va voy a intentarlo un poquitillo a ver a ver cómo nos va bueno voy a dejar como de 40 ya después de todo el de todo el atascadero que hicimos al principio aquí ya está un poquito mejor ay dios mío andale 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 y ya quejándome menos álvaro la verdad andale y sale agarra vuelo a ver creo que no puede ir por acá el lugar de por allá que probablemente sea mucho más peligroso ah se cae el lugar se cayeron los letreros por ni modo a ver a ver cuidado cuidado con el árbol cuidado si se puede regresar por aquí sí, parece que sí bueno al menos al menos lo libramos en ese sentido andale 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 vete con los árboles pesados hasta aquí llegamos vamos 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 saca lo saca lo saca lo ok ok tranquilo vamos 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 ay hijo de su madre y se nos va a acabar el combustible se nos va a acabar el combustible y otra vez el volante no sé no sé por qué es eso pero ya 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 vamos vamos ya saliste ya saliste ya saliste ya saliste ándale andale 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 condenado remolque como te odio dios mío ah pero el señor ya tenía sus sus baldosas de cemento pero decidió pero decidió tirarlas a la basura creo que ahora y si ya necesitaríamos empezar a comenzar a pensar en cómo pasar combustible desde un lado hasta el otro pero yo voy a tener que replantear la ruta de regreso llegamos a asfalto ok listo listo yo no sé realmente por qué le pusieron las llantas de asfalto la verdad no lo sé por qué cuantos de asfalto es de autopista cuánto autopista y la verdad no lo sé no lo sé listo llegamos un nuevo remolque ok ahí está remolque lateral ahora vamos a ver para gestionar la carga pásame ladrillos baldosas de cemento ok cargar y cargar listo listo estamos listos para regresar pero quién sabe si regresemos quién sabe ya planeamos la ruta en el otro episodio espero que al menos les haya gustado en este episodio estamos batallando le bastante bastante y pues bueno me desespera si no llegará un tiempo pero bueno voy a intentar cortarle algunas cosillas para que nos quede tan largo y espero que les haya gustado ya saben denle like compártelo comenten los suscribas y si les gusta si no saben por dónde y si más por lo menos me queda más que les permite hacer que estén bien y hasta la próxima y perdón por la interfaz que se abre igual pero es bueno bye bye y